No vale nada la vida, la vida no vale nada No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y aquí llorando se habla Pues es que este mundo, la vida no vale nada Remorito dio Guanajuato, su fe ya con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta el que da Ahí aquí dio Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasa por tanto pueblo Que lo pases por esa marina, que vive y el recuerdo Vete rodeando velas, que lo pases por el vuelo El Cristo de su montaña, del cerro del cubierde Consuelo de los que asume, adoración de las leyes El Cristo de su montaña, del cerro del cubierde Camino de Gran Santa, la tierra de Guanajuato Amigo, tomate rojita, del cerro del cubierde Amigo, y ahí en el que nos pensamos Ahí es mi pueblo Seguimos trabajando, ponente Esto es gente feliz villero, hombre Ahí la orden, vamos a llevar Suelizena La gente de Nesichocán Gente de Gabriero, ponente La gente de Guadalajara, Michacán Y abre con Pachino, ponente El técnico de Juan Oye Cero El otro, el cual arriba, vamos ¡Vamos! 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 ¡Detente de San Libro, volente! ¡Vamos! Y entrae enстitua ¡Vamos! 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 Allá pasó la gente, el chichado de sus agregadores ¡Aguén los agregadores! 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 ¡Aguén los agregadores!